Dios se le bendiga, Dios se le guarde, la paz de Cristo sea con todos ustedes, amén. Por aquí su hermano, profeta y evangelista Daniel Riqueces, compartiendo un tema muy importante para los padres. Usted puede escribir de dónde te estás conectando, amén, que parte del país o fuera de Venezuela, me gustaría saludarte. Dios te bendiga, Wilmer, Dios te bendiga, Betty, Dios te bendiga, Keti, perdón, Dios le bendiga grandemente, aleluya. Vamos a esperar un poco más desde Lima, Perú, gloria a Dios, saludo y bendiciones para Perú, gloria al Señor. Escribe, escribe dónde se conecta esta hora, amén. Quise regalarles este tema porque es muy importante, amén. Hay que cuidar a nuestros niños, iglesia, atención, hay que cuidar a nuestros niños y este es un tema que usted no lo va a ver en las iglesias de hoy porque es algo que viene por revelación de parte de Dios. Así que si usted tiene hijos, tienes que prestar atención a todo lo que voy a hablar a partir de ahora y hasta que finalice la transmisión, ok, porque te voy a dar direcciones, te voy a dar consejos de lo que puede o no puede ver tus hijos, ok, tus niños, hay que cuidarlo porque los niños son como una esponja, amén, como una esponja, ellos absorben todo, tanto lo bueno como lo malo, ellos lo absorben, ok, y los padres son los responsables. Hay niños que están, Dios mío, con una educación fatal y los responsables son los padres. Hay niños que están en una rebeldía tremenda que hasta le pegan a los propios padres y los responsables son los padres. Entonces hay niños que se la pasan enfermos a cada momento y los responsables son los padres porque un 80 por ciento tiene que ver los padres, ok, así que este mensaje es para ti directamente. Dios te bendiga, Rafael, aleluya, Anel, por ahí escribe, desde Lima, Perú, Wilmer desde Colombia, gloria a Dios, Juan, Juan nos escribe, se me fue, ok, Juan, Dios te bendiga, amado, Eliassi desde Venezuela, Rafael desde Venezuela, Puerto Cabello, un abrazo, gracias por estar ahí presente, Marixa, Francisco de de Brasil, aleluya, gloria a Dios, Yumaira desde Barcelona, Santo de Israel, Dios es bueno y maravilloso. Bueno, vamos a entrar en materia, aleluya, le coloqué al tema, eh, comiquitas y animes diabólicos, comiquitas y animes diabólicos, y yo quiero que usted escriba que comiquita o que anime usted piensa que es satánico, ok, que tiene mensajes subliminales y que corrompen a los niños, escríbame allí que que usted opina o cuáles son estas comiquitas y estos animes, eh, porque de esto tengo mucho por hablar, ya que el Señor revela lo oculto, amén, estas son cosas que no cualquier predicador lo habla, cualquier cristiano lo habla, hay algunos que piensan que esto es mentira, que esto es religiosidad, que esto es fanatismo y están bien errado, amén, están bien pero bien errado, yo siempre lo digo mis hermanos, si usted no tiene conocimiento sobre un tema, es mejor que usted haga silencio, hay algunos que se la quieren dar de muy sabios y la palabra dice que el que se crea sabio, hágase ignorante para que pueda adquirir la verdadera sabiduría, así que si usted no tiene revelación sobre un tema, usted manténgase callado y no juzgue erróneamente o irresponsable a las personas que hablan sobre temas que para algunos pueden ser guau, sorprendentes y usted piensa de que lo está inventando, no, tenga mucho cuidado con eso, amén, Dios lo muestra para dar luz a ciertas cosas, por ahí dice José Pérez el Rey León, si hay alguien más que puede escribir cuál comiquita o cuál anime tú piensa que es satánico, por ahí este, vemos a Peppa que es una comiquita que los niños ven mucho, vemos a Dragon Ball Z, cuál más, vemos a Naruto y muchas comiquitas y animes más, vamos a estar hablando sobre eso, porque a lo mejor usted piensa, no, esos son comiquitas, son normales, ellos solamente lo ven y se ríen y mi hijo lo disfruta, pero usted no sabe mamá, papá, qué hay detrás de esas comiquitas, ok, y es lo que te vengo a hablar en esta noche, para la gloria y para la honra de Dios, tanto por televisión como por cable y como por YouTube, se ven muchas comiquitas y muchos animes que son diabólicos, amén, diabólicos, Satanás los usa para atormentar a tus hijos, para cambiarle lo que es su identidad, amén, si es un niño, hay comiquitas que le cambian la identidad al niño y el niño empieza a hacer cosas como si fuera una mujer, como si fuera una niña, igualmente la niña como si fuera un varón, porque la comunidad LGBT que ya usted conoce, está involucrada en muchas comiquitas, amén, lo que es las grandes empresas como Disney, Marvel, etcétera, tienen las manos metidas en esto, tanto con la comunidad LGBT y también con la hechicería, la brujería, están metidas en estas comiquitas, si usted no lo sabía, si señor, como así profeta, si hermano, tengo que ser muy claro con eso, por eso usted tiene que ser celoso, si hay algo que yo le digo a los padres que sea celoso con sus niños, usted no permita que el niño vea cualquier cosa, escuche cualquier cosa, se la pase con todo el mundo, usted tiene que ser celoso con sus hijos, más cuando usted es cristiano, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, amén. Por ahí me escribe el cigodoy, los sonderca, los sonderca, no sé qué es mi hermana, primero hay que la escuche, Marixa, Moreno, el hombre araña, Bachman, Pucca, amén, Yumaira Barrio, todas las comiquitas que pasan, amén, jóvenes titani, Marín, Mickey Mouse, Barbie, bueno, son muchísimas, muchísimas, lo que son las plataformas de internet, YouTube, entre otras, están repletos de todo esto, lo que es la televisor, también, televisión, el cable, Dios mío, por todos lados y la gran mayoría, la gran mayoría, mira, lo digo con toda responsabilidad, está minada de cosas malas, está minada de inmoralidad sexual, está minada de brujería, está minada de cosas que le afectan a tus hijos, que le afectan a tus niños, yo he tenido, escúcheme bien, liberación, recuerdo un primito, un primito, hermano, yo tuve que hacerle liberación, porque este niño hacía como como estos, estas, Dios mío, ven diez, gracias Espíritu Santo, ven diez, este niño, el primito mío, hacía como ven diez cuando se transformaba en los monstruos y empezaba a hacer ciertas cosas con con su boca y con sus manos, a rajuñar y todo eso, y empezaba a comportarse como un monstruo y ya no era normal, su madre desesperada, una tía mía, su madre desesperada, me llamó diciendo, oye, hay que orarle a este niño, le responde mal a las maestras, a mí me dice de todo, hace cosas incoherentes, hace cosas inusuales, que ya son extrañas, algo malo tiene este niño, y comenzó viendo que, viendo ven diez, Dios mío querido, ¿qué tal? Así que, lo que usted ve por encimita, no es en realidad lo que está detrás. Muchas de estas comiquitas, de estos animes, y aún de películas, como lo dijeron por ahí, el hombre araña, Batman, etcétera, son sacadas de artimañas y modelos y revelaciones satánicas, revelaciones satánicas, ¿cómo así, profeta? Sí, señor, revelaciones satánicas, usted sabía que, por ejemplo, el muñeco, este asesino Chucky, fue creado por medio de una persona que tenía problemas esquizofrénicos, sí, señor, problemas esquizofrénicos, y demonios le hablaban, y este hombre empezó a crear lo que fue Chucky, y vemos que parte del personal que empezó a hacer este muñeco, uno de ellos se suicidó, se suicidó, tremendo esto, sí, señor, todo eso usted lo puede buscar por internet, así que, así como Dios revela, mis hermanos, misterios, secretos, ocultos, para bendición, Satanás también trae cosas para destrucción. Recuerda que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Usted me preguntará, profeta, el hombre araña es demoníaco, es diabólico, sí, es demoníaco, es diabólico, y a lo mejor usted como padre, cuando no tenía el conocimiento, vestía a sus hijos de hombre araña, vestía a sus hijas de brujita, o de la llorona, o de cualquier cosas, y usted sin saberlo estaba maldiciendo a sus niños. Usted ya no puede hacer eso. Usted es de la luz, ok, padres, usted es de la luz, si es cristiano, o es de las tinieblas. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y esto fue un sueño que yo tuve también con el hombre araña. He tenido sueños tremendos, mis amados, tremendos, 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 con personajes animados, con personajes de películas que yo digo, wow, padre, esto es un demonio. Hermano, pelea, guerra espiritual. Recuerdo un sueño que tuve con el hombre araña donde yo estaba peleando con él. A lo mejor usted se reirá, pero es real, hermano, guerra espiritual con el hombre araña. ¿Y qué representa la araña en el mundo espiritual? Usted se preguntará, la araña que representa brujería. Brujería representa la araña. Cuando usted vea en el espíritu una araña, es posible que le están haciendo brujería, ok. Entonces el hombre araña representa un brujo. Sí, señor, ¿cómo te quedó el ojo? Y yo estaba haciendo guerra espiritual contra el hombre araña. También, hermanos, podemos ver Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Dios me dio una revelación tremenda igualmente en sueño. Este, yo vi a a Goku. Sí, señor, a Goku, hermano. A lo mejor usted se está riendo, pero porque la cuestión da risa, pero es real, hermano, es real. Yo no te estoy engañando, es totalmente real. Yo vi a Goku y vi a Pícoro y vi a otros más. Estaban reunidos, amén, en mis sueños. Y ellos se pusieron atrás, hermano, para que entrar un personaje. Y hay un personaje que es un viejo, que yo no sé cómo se llama ese viejo, pero yo lo busqué después y me quedé impresionado porque era él. Es un viejo que tiene la cara arrugada, fea, renegrida y tiene el cabello largo, gris. Dios mío. Y cuando yo lo vi, se acercó este demonio y empezó a hablarme con una voz engolada. Maldiciones. Y yo empecé a reprender y a guerrear contra ellos, contra todos esos personajes. Son demonios, demonios. Usted sabía que Goku significa alabanza al diablo, alabanza a Dios. Majin Buu también. Usted tiene que saber lo que significan los nombres de cada personaje. Usted haga una investigación profunda y usted se va a quedar con la boca abierta. Goku le rinde lo que es adoración y alabanza a Shenlong. Y Shenlong es un dragón que representa Satanás. Amén. Y también a un mono que se me olvidó el nombre. Amén. Entonces, todos estos son serias demoníacas, hermano. Demoníacas. Recuerdo yo un sueño también que Dios me daba con un niño, precisamente. El niño se endemonió de una manera terrible. Y este niño decía en el sueño, yo soy Goku. Sí, señor. Yo soy Goku. Yo soy Goku. Que no sé qué cosa. Nadie me toca. Nadie puede conmigo. Y yo veía en el sueño, hermano. Esto es algo de loco, pero es real. Son demonios. Y yo veía en el sueño que el niño se transformaba y su cabello se le colocaba amarillo, como Goku. Pero ¿qué sucedía? Que su rostro se le colocaba rojo, hermano. Con una ira bravísimo, queriendo golpear, queriendo destruir, sin importarle nadie. Y yo fui a ese niño y le empecé a reprender al demonio que se manifestaba como Goku. Sabemos que no hay demonios que se llame Goku, pero estos son demonios de ira. Amén. Demonios de ira, demonios de rabia, demonios de contienda. Amén. Demonios de rebeldía que se introducen por medio de qué? Por medio de estas comiquitas. Por eso que yo le digo, padres, tenga mucho cuidado lo que están viendo sus hijos. Mucho cuidado. Hay comiquitas que son tan satánicas que tienen mensajes subliminales que le dicen al niño, métete en el cuarto, agarra un cuchillo, córtate o hazte esto o hazte lo otro. Tienen mensajes tan subliminales. Aún le dicen también no adores a Jesús. Jesús es malos. Esto, lo otro. Guau. Y eso se le va quedando a la mente al niño. Y van demonios ahí manipulándolo poco a poco para que se aparte de Dios. Amén. Y empiezan los demonios a hacer, hermano, destrucción, a meter cosas indeseables en tu hijo. Tú no puedes dejar a tu hijo viendo una comiquita, unánime, tranquilo. No, él está allí bien tranquilito porque he visto madres que me han dicho esto. No, yo lo dejo ahí sentadito horas. Bendito sea el creador. Horas viendo comiquitas, viendo ánimes y él ahí se distrae y él es tranquilito, no hace nada. Que usted sabe, madre, no sea responsable. Padre, no sea responsable. Que usted sabe lo que está viendo ahí su niño. Que de repente aparecen dos figuras besándose o haciendo cosas de inmoralidad y todo eso se le va quedando en la psiquis del niño y el niño va y lo hace. Amén. Donde empiezan a invocar demonios y el niño va y lo hace. No haga eso. No deje a su niño horas y horas pegado a un televisor viendo comiquita. Y mucho menos a un teléfono. Que hay más también bombardeos espirituales. En cualquier momento sale algo ahí malo. Y eso nos ha sucedido a todos que estamos viendo algo totalmente diferente y aparece una imagen pornográfica. Aparece una imagen diabólica. Tenemos que tener sumamente cuidado. ¿Ok? Usted sabía también la historia de Hello Kitty. Tiene una historia terrible. Búsquela. Hay niños que tienen, niñas que tienen su casa, su cuarto adornado de Hello Kitty. Ese Hello Kitty es diabólico también. Hay otra que se llama, Dios mío, es que hay tantas, tantas, tantas que tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame, muéstrame. Tú estás de acuerdo con estas comiquitas, con este personaje. Dime qué es lo que hay detrás. Amén. Eso hace una madre responsable, un padre responsable, que tiene la autoridad de Dios y que quiere proteger a sus niños. ¿Ok? Por ahí me dice yo di Naruto. Naruto. También he tenido sueño con Naruto. Sí, hermano. Para la gloria de Dios, Dios me ha dado luz sobre esta área de las comiquitas, de los animes, aún de los videojuegos. Por ejemplo, el Mortal Kombat hace que entre un demonio de pelea, un demonio de suicidio y un demonio de muerte. El Mortal Kombat. Sí, señor. ¿Por qué usted cree que hay muchos videojuegos y muchas comiquitas que se hacen famosas? Porque son pactadas para el diablo. Son pactadas para absorber y agarrar las almas. ¡Guau, hermano! ¿Cómo así? Sí, señor. Hay otro juego que yo jugaba también, que es Adoración a Baphomet, a Lucifer, que es War Warcraft. Un juego totalmente mundial, conocido, famoso. También es diabólico. Sí, señor. ¿Cuál más? Ok, Naruto. Con Naruto también, mis hermanos amados. Yo tuve un sueño donde yo pude ver lo que ellos se ponen aquí y pude ver el símbolo ese, que es como un caracol. Eso es simbología satánica, simbología luciférica. Todo lo que ellos hacen con las manos, Naruto, es invocaciones a demonios. Sí, señor. Así como lo hacen los satanistas, invocaciones a demonios. Igualmente Pokémon, lo mismo. La gran mayoría de los animes japoneses están sellados, pactados para Satanás. Hay una influencia demoníaca terrible, terrible. A lo mejor usted se sorprenderá, no creará. Este lo duda, dice, oye, me parece que estás inventando, pero es real, es real. Yo lo he vivido. Hasta videojuegos como Street Fighter también. Sí, hermano. Ese es un mundo espiritual. Todo lo que usted haga, recuerde esto, todo lo que usted haga en la tierra tiene repercusión en el mundo espiritual. Amén. Y todo lo que tú le abras la puerta aquí en la tierra, lo que está en el mundo espiritual, entra. Cuando usted juega eso, a lo mejor usted dirá, oye, pero no puedo jugar ningún juego, ningún videojuego para distraerme. Usted puede jugarlo, pero tienen que ser juegos, por ejemplo, de deportes. Por ejemplo, fútbol, béisbol, que son juegos básicos que no tienen esa influencia satánica, pero la gran mayoría están pactadas. ¿Para qué? Para que la persona se envicie y los niños se mantengan ahí pegados al televisor con comiquitas y ánimes. He visto niños que se endemonian, hermano, con un espíritu de locura que se quieren suicidar. Hubo una comiquita por redes sociales que se difundió, Dios mío, y muchos niños quedaron como endemoniados mal de la mente, que era como un pájaro. Yo no sé si usted se acuerda, con la cabeza grandísima, los ojos salidos. Una cosa horrible, abominable. Yo no sé qué era eso, pero eso lo inventaron y lo subieron por por YouTube y los niños estaban viendo eso, hermano, que el Señor reprenda al diablo. No sé cómo se llama, pero parece un pájaro con con la cabeza así, con los ojos salidos, con el pelo largo, como si fuera una mujer. Ah, cosa horrible, mi hermano. Horrible eso y eso lo ven los niños. Entonces, padres irresponsables que no tienen carácter, que no tienen autoridad. Los niños se ponen a patalear, se ponen a decir groserías, no quieren comer, no quieren hacer nada porque quieren que le pongan la comiquita. No sea irresponsable. Si se llama así, Lau, aleluya. Pero en realidad no recuerdo su nombre. Pero usted no permita esto. Usted tiene que educar a su niño como Dios manda. La palabra dice, corrige al niño para que no te haga pasar vergüenza. Tienes que corregirlo ahora cuando es pequeño. Si el padre, si usted le dice no lo va a ver, no lo va a ver, que el niño llore, chille, patalee, en cualquier momento se le va a quitar eso. Eso no va a ser para siempre, pero usted tiene que tener templanza. Amén. Igualmente con el tema de los videojuegos también. El famoso Free Fighter ese, que se han visto personas endemoniada. He tenido casos también donde llegaron a mí, recuerdo un caso de un jovencito ya casi adolescente jugando Free Fire y el niño se endemoniaba con una rebeldía, con una rabia, con una ira contra la mamá que casi le pegaba, le gritaba todo. ¿Y qué sucedía ahí? Parte en la parte familiar, en los padres, en el matrimonio, porque era un niño que no tenía su papá, pero qué pasaba el tiempo el niño jugando Free Fire. Entonces ese vacío en el corazón del niño lo llenaba. Era un Free Fire que le hacía decir grosería, que le hacía decir que tenía ganas de matar y muchas cosas más. Entonces por ahí era la raíz por donde se estaba metiendo Satanás para atormentar al niño y para que el niño le faltara el respeto a la mamá y que casi golpeaba a la mamá. Amén. Pero ¿qué sucede? Que hay veces donde el problema no es el niño. ¿Cómo así, profeta? Dime eso despacio. Sí, señor. Hay veces donde el problema no es el niño, mis hermanos, sino los padres. Vuelvo y repito, porque cuando yo fui a decirle a la mamá, quítale ese juego porque por ahí se está metiendo el diablo después de pelear una ardua batalla por liberar al niño que Dios lo liberó para la gloria de Dios, pero continuó con el juego porque la madre no tuvo autoridad. Dios mío. Y a veces, como les estoy diciendo, es el problema los padres de que vale de que se le haga liberación a un niño, un adolescente, si los padres no cambian el chip. ¿De qué vale? No vale de nada. Así que el llamado es para los padres principalmente. Gloria a Dios. Amén. Y así hay muchos más, hermano. Muchas comiquitas, muchos animes, muchos videojuegos. Y ese es mi consejo para los padres. Per se ahora. Tenga autoridad, tenga carácter, hágase respetar. El niño no puede pasar por encima de usted. Que pobrecito, mira cómo llora. Porque hay algo que tienen muchos niños que es que que usan la táctica de la manipulación. Si no me das esto, no como. Si no me das esto, no duermo. Si no me das esto, no voy para allá. Si no me das esto, si usted deja con sus 40, 30, 50 años que usted tiene que un niño lo manipule, usted está mal. Usted está mal. Usted tiene que dejar a un lado el sentimentalismo. Padre, le estoy hablando con autoridad ahora. Escúcheme usted con sentimiento. Abba, chama, calla, porque a lo mejor hay personas aquí viendo la transmisión así. Usted tiene que dejar el sentimentalismo a un lado y usted ver que es lo bueno para su hijo. No lo que él quiere. ¿Qué es lo bueno para su hijo? ¿Qué es lo que lo edifica y qué es lo que lo perjudica? ¿Y por dónde se está metiendo el diablo? Ay, que no entiendo que el niño siempre se la pasa enfermo, que el niño esto, que el niño lo otro. Pero tú no te das cuenta las cosas incorrectas que estás haciendo en la educación del niño. Amén. En lo que le estás permitiendo que vea, en lo que le estás permitiendo que escuche. Igualmente las músicas. Ese es otro tema, pero las músicas también. Hay géneros de música como este hombre, Backbone, que tiene música diabólica, música de inmoralidades sexuales. Tiene que tener cuidado. Si usted es cristiano, usted tiene que proteger a su niño. Usted tiene que poner mano fuerte allí. Ok. La palabra dice, instruye el niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. Amén. Entonces tenemos Naruto, tenemos Pokémon, tenemos este Inuyasha, es otro que es viejo. Los Simpson. Los Simpson es algo particular. Por ahí Elvia Cordero me dice los Simpson. Los Simpson es algo particular porque si hay ciertas cosas que pueden ser demoníacas o malas. Pero ¿qué sucede? Que hay algunos que quedan impresionados y dicen, wow, pero cuando los Simpson muestran esto años atrás, meses atrás, se cumplen, parecieran que fueran adivinos, parecieran que fueran esto. Es posible de que exista una vinculación con las élite. Amén. Es posible que existan espíritus pitonisos que le muestra a los que hacen esto. Amén. Y ellos producen las escenas y después tiempo después sucede. Recuerde usted que no solamente Dios muestra y revela a sus hijos. Satanás también lo hace porque él es un manipulador. Ok. Un manipulador. Para mí tampoco es recomendable que los niños vean esto porque hay muchas cosas negativas que no son buenas. Más que todo en el vocabulario y en el contenido explícito que tiene. No pueden verlo. Amén. Usted quiere colocarle comiquitas a su niño. Póngale comiquita cristiana. Sí, señor. Hay comiquitas bastante cristianas en YouTube. Póngale comiquita cristiana. No que yo quiero ver aquello, que yo quiero ver lo otro, que eso no me gusta. Bueno, o es esto o es esto. Dios mío, mira hermano, cuando yo sea papá, esos niños van a tener que caminar por la línea del tren, oye. En justicia, en rectitud. Usted va a ver cosas de Dios, cosas de Dios. Usted no va a ver otra cosa. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito, los niños son una esponja, hermano. Ellos van a absorber lo bueno o van a absorber lo malo. Pero ¿quién es el responsable de eso? Usted como papá, usted como mamá. Ok. Así que dejemos la blandequería. A mí me da de todo cuando yo veo un papá y una mamá blandeque. Blandeque, que el niño juega pelota con el no. Y no se trata de pegar, de agarrar correa. No, se trata de tener carácter. Y disciplina. Y respeto. Respetar autoridad. Amén. Cuando en la casa no se respeta la autoridad, ahí pasa de todo. Cuando la mamá está por encima de la autoridad del papá. Ahí pasa de todo, porque eso es un desorden de roles tampoco. Así como tiene la autoridad la mamá, tiene que tener la autoridad el papá. Hay veces donde el papá tiene la autoridad y la mamá no lo tiene. Entonces, cuando el papá se va, el niño se queda con la mamá y hace desastre. No. No. Si usted está fallando ahí como madre, como padre, usted pídale al Señor, porque si usted no sabía, usted tiene que rendirle cuenta a Dios por sus hijos. Dice el Salmo que nuestros hijos son como flechas, son como saetas. Y nosotros tenemos que ser responsables. Los padres tienen que ser responsables por sus hijos. Hay veces, claro que sí, que los padres le dan una buena educación a sus hijos. Están ahí detrás. Amén. Pero esto es hasta cierto tiempo. Sabemos porque cuando el niño está pequeño, está adolescente. Todavía hay tiempo de enderezarlo, pero ya cuando ya cumple ya cierta edad. Bueno, ya usted hizo su trabajo y usted está tranquilo delante de Dios. Hay veces que los hijos toman caminos diferentes de la educación que se les dio, pero ya cada quien tiene libre abeldrío. Pero mientras que estén niños, es responsabilidad suya. Amén. Es responsabilidad suya. Otra más. Escriba allí otra comiquita, otro anime que es satánico. Vamos a ver cuál más se me viene a la mente, mis hermanos. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Dios mío. Bueno, Batman. Batman, aunque han sacado comiquita y es una película también. Batman está relacionado con el murciélago y el murciélago también es brujería, también es símbolo de brujería, de hechicería. Ok. Entonces, mire cómo cómo está todo relacionado, vinculado. Los famosos personajes de Marvel, muchas personas vistiéndose de este, de aquel, de lo otro, viéndose toda la serie. Usted sabía que cuando usted ve todas esas series de Marvel, que la gran mayoría tiene influencia de adivinación, de ocultismo, de esotería, de magia negra, de magia blanca. Todo eso entra a tu casa. Ay, 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 adórale que él vive. Sí, señor. Todo eso entra a tu casa porque los televisores son un portal. El celular es un portal. La computadora es un portal. Todo eso entra a tu casa. Ok. Todos esos personajes, la gran mayoría tiene influencias con brujería y hechicería, con los iluminatis, con símbolos satánicos. Eso yo no lo estoy agarrando de ninguna información. Eso viene de revelación de parte de Dios y conocimiento de las escrituras. Disney, Disney igual. Disney está plagado y minado de inmoralidad sexual y de la agenda LGBT. Eso no es sorpresa. Amén. Así que para donde usted voltee, para la derecha, tengo esto. Para la izquierda, tengo esto. ¿Cuál es la única opción que te queda, padre y madre? Si tu hijo te dice que yo quiero ver comiquita para entretenerme o algo, póngale comiquita cristiana. ¿Amén? Póngale comiquita cristiana. Hay una comiquita que creo que se llama superlibro, algo así. Superlibro es cristiana. Y las series son de las escrituras. Eso le va a edificar. Eso le va a edificar. Eso le va a quedar en su mente. Eso le va a quedar en su corazón. Adorar, alabar a Dios. La historia de Moisés, la historia de Noé, la historia de Jesús. Esas son cosas bonitas. Amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Gracias por estar ahí presente. Qué bendición que hayas tomado todo esto. Y el llamado de atención es, vuelvo y repito, para los padres. Para los padres. Que no jueguen. Como se dice este. Coloquialmente aquí. Que no jueguen camomila contigo. Que no tengan una mamadera de gallo contigo. O sea, que significa este. Que no. Te tengan como loco. Como loca. Amén. Que no te manipulen. Que no jueguen contigo. Usted es el papá. Y usted es la mamá. Y como recuerdo. Que me dijeron a mí. Cuando estaba todavía. Adolescente. Me dijo mi papá. Mientras que usted viva. Aquí en la casa. Usted hace. Lo que uno diga. Mientras usted deje de vivir. Aquí en la casa. Bueno. Usted hace lo que usted quiere. Pero. Aquí hay reglas. Y se respeta. Wow. Tremendo. Porque es más fácil. Llevarlo con niños. Pero ya cuando son adolescentes. Se hace más complicados. Pero ahí es donde hay que poner. Más carácter. Más autoridad. Y respeto. ¿Ok? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte esta transmisión. Que fue de mucha edificación. Y compártelo con otras madres. Con otros padres. Que sean cristianos. Y que tengan niños. Sobre todo niños. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga.